esto es un brochazo para unos amigos todos, creo que los cuatro en algún momento conocen o han oído hablar del bar el Yellow Submarine en Moravia en Moravia, es aquí, queda en el centro comercial de los colegios estos madres del Yellow bajaron el precio de toda su comida de su menú, porque están mandando por expresar a la casa para que la gente pueda comprar y almorzar y seguir contribuyendo con el local, pero lo están haciendo para que con todo ese dinero se siga pagando la planilla y no tener que despedir a nadie lo cual me parece muy tuanis en estos días pero lo mejor de todo, pusieron una plataforma de chivitos, de conciertos desde el escenario que está en el Yellow que todos creo que lo conocemos desde el escenario que está en el Yellow, las bandas se presentan y hacen una donación voluntaria que todo lo que se recauda va para el bar todo lo que se recauda va para las bandas entonces está muy tuanis, porque usted ve el chivito le paga algo a las bandas para que sigan subsistiendo, si usted quiere lo ve gratis pero si quiere se tira las bandas y han tocado de todo clásicos, por ejemplo hubo homenaje a Pink Floyd está el de Queen música en español, música plancha aquí hay un videito con algunos de los chivitos pero para que ya empiecen a buscar la página del Yellow para que le den seguir y para que se caigan con un rojito con los chivitos que están esto es un poquito de lo que ha pasado todas las semanas bueno, vamos a ver bien eu prepay dentro yoexto Scriptures porque lo guiaste a la parte o bar a la parte c I wish you were here I'm trying to be dead Well, it's not now Hell that they know Here we are Anybody, anybody find me Bueno, estos son algunos de los chivitos ¿Pero qué es lo tuanis entonces, Mike? Que ponen el chivo, ponen un número de cuenta Que la cuenta es de uno de los integrantes del grupo El bar no se deja nada Y usted está haciendo una donación voluntaria Por ver el chivo, todas las semanas hay chivos Los grupos siguen activos, hay conciertitos Para que usted disfrute desde la casa Y es una iniciativa toda Entonces, Mike, mi aplauso para la gente del hielo Saludos para Ito, para Pelú Que están ahí, Mike, poniéndole el pecho a las balas Y ayudándole a toda la gente Que es parte de la comunidad de la música Yo sé que Diferentes lugares Como, bueno, La Licorera en Heredia Y como lo ha estado haciendo el BAC Y otras empresas Han contratado los servicios de los músicos Para que puedan sustentar Sus necesidades Porque realmente ha sido complicado Pero este es el primero que veo Que es como que las donaciones van al 100 a ellos No que los contraten y les pagan algo Es como realmente el cariño que les tenga la gente Se lo van a dar Porque los han entretenido por años De hecho, un par de veces fui a hielo Ya tengo por lo menos unos dos años de no ir Pero me parecía que era un ambiente muy artístico Y creo que eso es lo que le gusta a la gente Muy buena nota Gracias por ver el video Gracias por ver el video